que tal damas y caballeros muy buenas tardes en estos momentos nos encontramos transmitiendo a través de impacto visión noticias y pues bueno nos encontramos nuevamente aquí en el río bravo acaban de pasar dos personas pero una persona se encuentra ahí atorado miren no puede pasar es un señor ya grande de edad podemos apreciar y no puede pasar el río está atorado ahí y obviamente está muerto de miedo ahorita subieron los oficiales para tirarle una una cuerda con una miren los allá están le van a tirar una cuerda con un salvavidas o una mejor dicho es una cámara de llanta y bueno aquí hay varios medios de comunicación que están viendo la acción nuestro amigo se va a meter jorge yo creo en allá está allá le van a tirar vamos a ver cómo se va a llevar a cabo el rescate de esta situación en estos momentos estamos a las orillas del río bravo y están por rescatar a un señor ahí le están dando instrucciones carlos qué opinas sobre esta situación de todos los migrantes que se están pues prácticamente lanzando al peligro directamente no pues es verdaderamente terrible o sea verlo aquí de cerca es una una otra manera ponerse una crisis humanitaria y me duele ver cómo la falta de acción de los políticos yo siendo de eeuu yo le pido a los políticos de eeuu por favor que se toquen el corazón y vean la situación aquí en la frontera y hagan algo por estos inmigrantes o sea la gente está desesperada y ellos quieren ir a eeuu a trabajar a mejorar su situación yo creo que hay que darles las oportunidades pero esta no es la manera mi gente obligar a que la gente cruce aquí por el río tiene que haber una manera más humanitaria de que la gente que quiera llegar a eeuu lo pueda hacer y yo sólo espero que ese señor esté bien lo logren rescatar pero es una situación difícil y complicada no terrible terrible y pues es muy triste ver cómo también uno ve como uno a algunas personas especialmente políticos sólo les importan los inmigrantes dependiendo a quién esté en poder ahorita se aseguro que si trump fuera presidente aquí serían todos los medios así liberales y en otro lado pues aquí ahorita mismo yo soy alguien que es liberal ha votado demócrata pero yo les suplico a los demócratas votamos pensando que iban a mejorar la situación de los inmigrantes eso no ha sucedido las vías que se están perdiendo y hagan algo lleguen a un acuerdo para mejorar el sistema migratorio porque esto no funciona y mucha gente está arretándose y perdiendo la vida es terrible es terrible muchas gracias por tu opinión carlos pues bueno aquí está este joven que viene desde los eeuu y también tiene sus páginas para que invites a la gente a seguirte sí sí claro carlos espina en todas las redes perfecto gracias pues ahí está haciendo carlos espina también sus transmisiones él viene desde los eeuu aquí para presenciar esta actividad de inmigrantes desafortunadamente como él dice eeuu realmente es una tierra de oportunidades y todo el mundo tiene derecho de superarse pero verdaderamente ahorita la situación es muy complicada la gente no puede pasar y los que pasan y los que logran llegar hacia los eeuu son capturados y regresados a para méxico el artículo 42 o el título 42 va a continuar no lo van a quitar se expande hasta el mes de noviembre por lo pronto van a seguir regresando a todos aquellos migrantes que traten de cruzar hacia los eeuu los van a seguir regresando a méxico ahorita vamos a ver el rescate de esta persona que se encuentra ahí justo en el río bravo y no puede avanzar porque se lo pues tiene miedo a que se lo lleve la corriente totalmente lógica a la situación en este lugar sin embargo pues ahorita vamos a ver a las personas que están ahí arriba van a tratar de rescatarlo mediante lanzándole una cámara con un mecate una cuerda estamos en el puente internacional 2 no sé si ya se fueron este señor pues ya le valió ya no hizo no pudo hacer nada pero ahorita llevaban una cuerda con una cámara de esas de de llanta pues y lo iban a rescatar pero pues ya no le tiraron nada para que la gente vea la situación que cada día pierde la vida al menos un inmigrante intentando cruzar este río no lo adquiere igual más de otras partes de recorrer aún más y es verdaderamente terrible mi gente actualmente yo soy yo nacido en el puente internacional que nos logran descartar pero al parecer intentó cruzar y no logró llegar le habrá sucedido algo y se tuvo que acusar ahí pues se supone que lo iban a rescatar pero no sabemos qué es lo que va a pasar ahorita vimos unos oficiales que llevaban una cámara de esas de llanta para poderse la lanzar pero no sabemos exactamente de qué manera a lo mejor le van a llamar al grupo beta no lo sé pero en lo que son peras y son manzanas este hombre está atorado ahí en medio de la isla sin poder hacer nada nos decían que se tiró con otras tres personas las cuales dos llegaron hacia la unión americana pero el señor ya no pudo avanzar él sigue ahí en la columna no avanza ni para un lado ni para el otro está ahí en medio está petrificado tiene miedo y por supuesto las autoridades ya van a avisar al grupo beta para ver si por medio de la lancha o el aerobote lo vienen y lo rescatan mientras tanto las autoridades están aquí poniendo atención de todo lo que pasa en las orillas del río bravo aquí en piedras negras coahuila mientras que los medios de comunicación de diferentes cadenas de televisión y también redes sociales independientes como nuestro amigo carlos espina pues están aquí tomando la noticia de esto que está pasando sin embargo hasta ahorita pues el señor todavía sigue ahí en medio del islote o de las columnas del puente internacional ah no son las columnas del puente del ferrocarril del puente conocido como el puente negro y ahí está el señor sentado pues no sabemos si está esperando algo si lo van a rescatar ahorita como les comento vimos a dos oficiales de la policía estatal que subieron hasta allá hasta los rieles para tratar de lanzarle un neumático o una cámara de neumático para que pueda pues flotar pero no los vemos no sabemos dónde se metieron allá nada más está un muchacho de camiseta roja no se ve que vayan ah caray es que está a punto de pasar el tren por eso yo creo que no pudieron hacer mucho ahí está el tren pues a punto de pasar no sabemos si va a detener el tráfico del ferrocarril allá está un muchacho de rojo no sabemos exactamente cuáles son las condiciones o lo que va a pasar pero en lo que son peras y son manzanas el señor allá está pues hasta pidiendo auxilio digo con la cachucha allá en la ondea ahí está ya está carlos platicando con los oficiales y por este lado tenemos a diferentes medios de comunicación cadenas de televisión no fíjese ni se quiere de Estados Unidos vienen desde Suiza estas cadenas de televisión estos dos señores que oiga de donde es usted de Cuba de que parte de Cuba es el pinar del río tenga cuidado por favor ahorita van a ver si lo van a rescatar ¿cuál es su nombre? René ¿René qué? Sarzamora René Sarzamora de Cuba es originario el señor del pinar del río es originario el señor ¿cómo? ah entonces no se mueva ahorita lo van a rescatar espéreme espérese espérese un poquito dice que iba con unos amigos pero que lo dejaron abandonado y pues él no sabe nadar es por eso que está ahí el señor René ¿qué edad tiene? ¿qué edad tiene usted señor? 45 mire usted un señor de 45 años originario de pinar del río él se llama René Sarzamora él trató de cruzar con otros dos personas a Estados Unidos pero lo dejaron ahí abandonado y no sabe nadar el pobre señor no sabe nadar entonces si nos están viendo las autoridades el grupo beta sobre todo nuestros amigos del grupo beta a ver si pueden venir a rescatar a este señor porque no se puede mover ni para un lado ni para el otro y obviamente como sabemos pues los estadounidenses no van a mover un solo dedo para pues rescatarlo así que pedimos aquí la presencia de nuestros amigos del grupo beta que como siempre están dispuestos a ayudar en estas situaciones el aerobote pues a ver si por ahí lo bajan vamos a dar parte para que pueda ayudar puedan ayudar a esta señora a rescatar por favor no me llamen por favor no me llamen ahí podemos apreciar a este señor que se encuentra pues asustado tiene miedo no sabe nadar el señor René Sarzamora originario de Cuba del pinar del río nos cuenta que y venía con un grupo de otros dos más o sea eran tres y a él lo dejaron ahí abandonado porque no sabe nadar entonces es por eso que pues los otros dos jóvenes cruzaron seguramente ya están allá detenidos mientras que el señor pues está en medio del río justo debajo del pilar del puente del ferrocarril por lo que hacemos un llamado a los compañeros del grupo beta pero se van a tardar porque en lo que bajan traen el aerobote lo bajan por allá por el lado del paseo del río y en lo que vienen para allá si es que nos están escuchando pues se van a tardar por lo menos una media hora en llegar a este señor y las autoridades americanas no van a hacer absolutamente nada ni van a mover un dedo por rescatarlo usted va a poder ver el aerobote de los Estados Unidos sin ni siquiera voltear a ver al señor las autoridades mexicanas serán las encargadas en caso de que ahorita puedan porque es también posible que puedan andar allá en la búsqueda en otros lugares lejos o alejados de este punto sin embargo estoy seguro que nos están viendo en estos momentos y ahorita también estoy seguro que van a venir a rescatar a este pobre cristiano que se encuentra cubano precisamente que se encuentra en medio del río Bravo esperando a ser pues rescatado porque no sabe nadar esta es la situación que se presenta todos los días aquí en la frontera si no son grupos grandes son grupos pequeños individuales pero la gente sigue cruzando a pesar de los esfuerzos de las autoridades por ambos lados de la frontera para frenar un poco el flujo migratorio sin embargo se les complica porque las personas se lanzan intempestivamente al río sin pensar en las consecuencias los oficiales no pueden hacer más que decirles hacerles concientización de que no se deben de cruzar obviamente pues haciéndoles conciencia de los peligros que el río representa de las aguas tan potentes y tan fuertes que ahorita corren por este lugar y los oficiales siempre están ahí diciéndoles que no se crucen no se crucen y también los oficiales del enlace municipal las autoridades estatales están constantemente haciendo concientización así como también los elementos de la sedena también platican con ellos les dicen que no se crucen pero ya en este punto a estas alturas están pues prácticamente antes nada más les decían no se crucen y los dejaban ir les decían vete pero ahorita ya están llamando al Instituto Nacional de Migración si no tienen documentos para comprobar su estancia legal en esta frontera les llaman al Instituto Nacional de Migración y posteriormente son trasladados a las oficinas o a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ahorita en estos momentos esas instalaciones pues hay que recordar que en días pasados fueron vandalizadas también por migrantes fueron quemadas en su totalidad y andan buscando una nave industrial para poder meter a todos los migrantes mientras que encuentran la nave pues todos los migrantes están siendo trasladados a el interior de la República Mexicana y aún trayendo los permisos las identificaciones para andar en el interior de México aquí en la franja fronteriza a la orilla del río ninguna de esas identificaciones o permisos funcionan ni tienen validez porque se supone que las personas que tramitan una instancia una este pues un asilo político aquí en México una estancia permanente aquí en México pues es para eso para estar aquí en México no para cruzarse a los Estados Unidos es por eso que los migrantes que se acercan aquí a la orilla del río muchos a muchos les cortan así con una tijera la identificación ¿por qué? porque se supone que ellos pidieron permiso para estar en el país es decir aquí en México no para cruzarse hacia los Estados Unidos por lo que pues también como le comento las identificaciones o los permisos no son válidos aquí donde nos encontramos nosotros aquí todas las personas de origen centroamericanos cubanos venezolanos de donde usted sea extranjero está prohibido estar en este lugar en esta parte del río y a 50 metros tienen que estar alejados de la franja fronteriza para evitar el cruce ilegal de migrantes muchas personas creen que yo estoy en contra de la migración y no es así no es que esté en contra simple y sencillamente las cosas como son al César lo que es del César y hay que llamarle a las cosas por su nombre es un delito federal cruzar hacia los Estados Unidos y la gente en cuanto cruza las autoridades los ven como unos delincuentes y esa es la realidad lamentablemente no hay fronteras que vayan a abrir próximamente eso no existe nunca ha habido fronteras nunca han abierto las fronteras para que todos entren como Juan por su casa y nunca pasará no les voy a decir mentiras porque yo no por quedar bien con ustedes no les voy a mentir es la verdad es lo que está pasando en las fronteras y las personas que quieren cruzar y llegar a un destino en Estados Unidos tienen que buscar otra manera porque por aquí está completamente blindado y las autoridades no lo van a permitir aquí el señor todavía se encuentra el cubano oiga hasta ahora del otro lado ya se volteó para el otro lado no sabemos si pues lo van a venir a rescatar o no ahí nada más se le ve la cabeza y la cachucha al señor y pues está escondido no sabemos qué es lo que va a pasar con él pero nosotros vamos a tener que cortar transmisión ya están los drones aquí de diferentes medios de comunicación grabando lo que está sucediendo en este lugar sin embargo pues las autoridades no llegan bueno los que les corresponde porque están aquí las autoridades estatales obviamente vigilando la frontera pero a ellos no les corresponde meterse a rescatar al señor sino al grupo beta ellos son los que están autorizados para hacer este tipo de rescates sin embargo no sabemos si van a venir por aquí allá está un drone tratando de grabar al señor también este nuestro drone tenemos las pilas cargando así que el drone Richie ahorita está de descanso lo he usado continuamente como por tres semanas sin descansar todas las pilas duro y dale duro y dale al pobre drone Richie y ahorita lo tengo descansando un ratito porque más tardecito le vamos a dar una carrilla bárbara gracias por el favor de su atención agradezco infinitamente el que nos acompañe en día a día a través de Impacto Visión Noticias tenemos a nuestro invitado especial Carlos que se encuentra aquí por primera vez en Piedras Negras a Carlos le damos la bienvenida y esperemos que siga viniendo por estos rumbos porque pues la gente te quiere mucho Carlos no mira aquí andan diciendo que se escucha todos no por aquí estamos viendo la situación en la frontera y estás apoyando verdaderamente a la gente porque pues por humanidad no pues sí o sea tienen que saber lo que está sucediendo muchos tienen la falsa ilusión de que la frontera está abierta y pues se arriesgan en el río y muchos son regresados al otro día o sea hay que saber recién estamos en un albergue hablando con un inmigrante que supuestamente le dijeron que la frontera estaba abierta y por eso llegó hasta aquí y yo le dije pero amigo la frontera no está abierta nunca ha estado abierta y nunca va a estar abierta y pues hay que estar informados porque mucha gente está tomando decisiones que basado en lo que escucharon de un amigo los que escucharon por aquí y lo que todo es que son rumores inciertos así es mi gente es muchos rumores y no me parte el corazón y quisiera pues que más gente viera lo que está sucediendo y se tocara el corazón para abogar por algún cambio porque esto no es esto no es sostenible esto no es humano y es terrible es terrible vas a seguir viniendo la frontera al lado mexicano mira ahí viene un bote incluso quizás vienen ahí ellos no lo van a rescatar eso te lo puedo asegurar ni siquiera lo van a voltear a ver a ver no pues si mira mi gente ahí pasaron las autoridades de Estados Unidos de largo así es mi gente quizás ahí se regresan por él pero acaban de pasar autoridades de Estados Unidos vamos a ver a ver si lo rescatan vamos a ver es muy raro que los Estados Unidos rescaten a una persona en medio del río es sumamente raro a lo mejor ahí ya lo vieron pero se me figura complicado de que se van a regresar por él pero vamos a ver existe la esperanza la esperanza es lo último que muere vamos a ver si se regresan por él a lo mejor van a platicar con él y si es que él no si no vamos a ver es una situación de incertidumbre el señor ahí está ya salió de los matorrales y vamos a ver por ahí se le van a acercar a él esperemos que lo ayuden no sabemos si lo van a ayudar ven como a lo mejor nada más van a dialogar con él vamos a ver esperemos que lo ayuden están hablando con él si le van a tirar un salvavidas y si le van a ayudar es muy raro que esto pase pero quizás porque el hecho de que él es cubano es probablemente que por eso lo lo ayuden pero no sabemos si lo van a ayudar ahí están platicando con él él les está diciendo seguramente su identidad que es cubano que no sabe nadar pero vamos a ver si lo ayudan ahí se están acercando cada vez más esperemos que le ayuden vamos a ver si lo convencen los convence para que le ayuden y lo rescaten si lo van a rescatar es correcto le van a brindar la mano fíjese hay muchos oficiales que verdaderamente se tocan la mano en el corazón y los ayudan los ayudan fue la patrulla fronteriza quien lo rescata y si lo subieron al bote ya ahí está afortunadamente hay muchos oficiales que si se tocan en la mano en el corazón se acuerdan como aquella señora también con la niña pues que ustedes han visto en otras ocasiones que los oficiales pasan y no les ayudan no hacen nada por ayudarlos pero este es un caso pues de una persona que también puede ser que sea cubano por eso le le tendieron la mano y ahí ya lo subieron y se lo llevan ahí lo iban a llevar a procesar pues hasta aquí la información gracias por el favor por eso atención afortunadamente el señor René fue rescatado por parte de la patrulla fronteriza o la Border Patrol el señor René era tenía 45 años de edad originario de Pinar del Río de Cuba y ya se encuentra pisando suelo americano pero como lo encontraron en el agua es muy probable que lo vayan a regresar bueno gracias hasta aquí la información gracias gracias gracias